Bueno, el queso Turrialba. El queso Turrialba es una locura. Y una locura de la que no hablamos. Es el segundo producto que se puede decir es de denominación de origen de Costa Rica. Y es un... No, Dos Pinos, no estamos hablando de ustedes. No, no estamos hablando jamás. Eso tipo Turrialba no cuenta. Y es... Y no solo no cuenta... Del Prado usted tampoco. No, y no solo no cuenta, sino que... Monteverde tampoco. Es una aberración lo que han hecho con las diferentes fincas locales y microproductores que se esmeran por estar... Porque Turrialba tiene que estar a cierta altura, en cierta dimensión, con una cierta cantidad de vacas, con un tipo específico de vaca. Sí, de denominación de origen. Y entonces aprovechan de un nombre, de un trabajo, de un producto, de un agente para fingir que son de esa área. Es como decir alcohol tipo tequila. Vino tipo champán. Eso sí lo hacen. Pero, pero, madre... No, ya no. Ya es ilegal. Ya es ilegal. Y debería ser ilegal en Costa Rica, madre. Como si no tuvieran su reciente harina. Chiquillos y chiquillas, ustedes sabían que este programa originalmente se iba a llamar denominación de origen. Es cierto. En un momento lo consideramos. Ah, lo hemos considerado. Entonces ahora cuando lo comentaste es como... Sí, 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 sí. Pero bueno, marcas populares, ustedes no son queso turrealba. Ustedes son queso fresco. Y lo hacen muy bien. Nos estamos diciendo que ustedes no son buenos, pero... Pero respete. Si queremos como empezar a diferenciarnos, ¿verdad? Que sí, yo entiendo que hay toda una macroeconomía detrás y es más allá de ser el producto lujoso. Pero más es... Sí, sí, respete. Si no lo pueden hacer, háganlo como otras transnacionales han hecho. Han invertido en apoyar este proyecto pequeño. Que al final, si estos, madre, lo logran, ustedes tienen más valor. Crean valor a la categoría en sí, ¿verdad? Claro. Y déjate barras, madre. O sea, el productor local... Y yo lo fui a visitar y trabajamos con una finca increíble, madre. Fuimos a verlos, madre. O sea, literal es papá, mamá, hermano, hermana. Haciendo el fucking queso con la receta del abuelo, madre. Sí, 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 sí. Y es como, ok, ¿por qué sin Europa pueden respetar los procesos familiares históricos del brie? De, no sé, de todos los higueputas quesos que tienen en Europa. El Canenberg, el... Y es como la religión sagrada en Francia, el queso. Es que son generaciones que solo se dedican a hacer eso. Y tras de todo hay un Estado que respete y los apoya. Exacto. Y entonces, ¿por qué en Costa Rica vemos el queso y la gente va al súper y se compra un bloque de X marca? ¿Verdad? Que no es y nadie sabe y nadie entiende la diferencia. Porque... Y eso también es un problema, como decís vos, porque el gobierno los apoya. Porque alguien hizo el esfuerzo... Porque son cooperativas. Exacto. O sea, el gobierno sí los apoya, pero no les regula decir, hey, ok, trabajan en eso. Pero, madre, breteame un poquito esta categoría. Para que el país tenga... Hagamos una campaña de queso y vamos a las ferias mundiales de queso con queso. No sé si es mucho dinero, pero que el gobierno llegue y... Ah, como si no gastara mucho, mis chiquitos. Por eso, pero que el gobierno llegue y haga la industria de queso, Turrialba específicamente. Y la madre... Un par de milloncillos de dólares. Que no es ni mierda. Que no es ni mierda.